Hoy ofrecemos dos cuentos de Daudet, Los ancianos y Arturo. Daudet se consagró por entero la escritura, no sólo ejerció como cronista del periódico Le Figaro, sino que se dedicó también a la novela y a la narración. Pero, más tarde y tras un viaje a Provenza, Alfonso Daudet empezó a escribir los primeros textos que formarán parte de los relatos Cartas desde mi Molino, Evocaciones de su Provenza natal. Y ahora damos comienzo a estos dos textos. Espero que te gusten. Los ancianos Una carta, Tío Azán. Sí, señor, una carta que viene de París. Y estaba muy orgulloso el buen Tío Azán diciéndome que aquella misiva venía de París. Pero yo no, pues cierto vago presentimiento me advertía de que, tal mensajería de la calle Jean Jacques, Llegar a mi casa tan de mañana y tan de improviso, ¿y va a hacerme perder todo el día ahí, si no? Vezlo. El menester, amigo mío, que me hagas un favor. Cierra tu molino por un día y vete a Egyers. Egyers es una ciudad bastante grande, a tres o cuatro lenguas de tu casa un paseo. Al llegar allí preguntarás por el convento de las huérfanas. La primera casa antes de aquel asilo es baja, con las maderas de las ventanas pintadas de gris y con un jardín detrás. Entrarás sin llamar, la puerta está siempre abierta, y al entrar gritarás muy fuerte, Buenos días, soy el amigo de Mauricio. Entonces verás a dos viejecitos, oh, pero viejos, muy viejos, archiviejos, que te abrirán los brazos desde sus grandes sillones, y tú los besarás de mi parte, como si fueran abuelos tuyos. Después hablaréis, te preguntarán por mí, te hablarán de mí, nada más que de mí, y te contarán mil locuras, que escucharás sin reírte. ¿De veras no te rías, eh? Son mis abuelos, dos heredas quienes soy toda la alegría y que no me han visto hace diez años. Diez años. Qué largo son ciento veinte meses, pero, ¿qué quieres? A mí me detiene París, y hay quis a ellos con su mucha edad. Son tan viejos, que si vinieran a verme se desbaratarían en el camino. Felizmente tú estás cerca de ellos, mi querido molinero, y abrazándote creerás abrazarme a mí, pues muchas veces les he hablado de la amistad que nos une. El demonio se lleve la amistad. Justamente aquel día, hacía un tiempo soberbio, pero muy malo para correr a aquellos caminos, hacía demasiado sol y excesivo calor. Un verdadero día de la Provenza. Cuando esa malhadada carta llegó, ya había escogido yo mi cacar abrigo entre dos rocas y pensaba quedarme allí todo el día como un lagarto, escuchando el susurro de los pinos. En fin, ¿qué hacer? Cerré el molino, puse la llave en la gatera y, con un carrote en la mano después de poner la llave en la gatera y la pipa en la boca, me puse en marcha. Llegué a Iquilz, a eso de las dos de la tarde. El pueblo se hallaba desierto, en atención a que casi todos los que habíamos estaban en el campo y en los olmos de la carretera. Blancos de polvo, las cigarras cantaban a porfía. En la plaza del ayuntamiento había un burro tomado el sol y una bandada de palomas bebiendo en la fuente de la iglesia. Más ni una persona para indicarme el asilo de huérfanas. Felizmente, divise en el rinconcito de una puerta una anciana que hilaba, acurrucada sobre sus talones. Le dije lo que buscaba y, como un hada poderosa, no tuvo más que alzar su rueca y, enseguida, el asilo se levantó como por arte mágico delante de mí. Era una gran casa triste y negruzca, muy orgullosa por enseñar encima de su portal, formando ojiva una viejísima cruz de piedra encarnada con un letrero en latín alrededor. Al lado del asilo vi una casita baja con las maderas de las ventanas pintadas de gris y, por detrás, el jardín. Entré en ella sin llamar. Conservaré toda mi vida el recuerdo de aquel largo corredor, fresco y silencioso, con las paredes de color rosa del jardinillo que se veía allá, en el fondo, a través de una clara cortina y de las flores pintadas que adornaban las puertas y los techos. Me pareció entrar en casa de algún anciano. Al final del corredor y a la izquierda se oía el tic-tac de un reloj y una voz de niño que leía deteniéndose a cada sílaba. Entonces, San Ireneo exclamó Yo soy el trigo del Señor Es preciso que sea molido por los dientes de estos a-ni-ma-les. Me acerqué silenciosamente a esta puerta y miré. En la calma y la media luz de una pequeña habitación, un buen anciano con las mejillas honrosadas y arrugado hasta las puntas de los dedos dormía en un sillón con la boca abierta y las manos apoyadas en las rodillas. Sentada a sus pies una niña vestida de azul con una gran calma y una gorrita blanca el traje de las huérfanas leía la vida de San Ireneo en un libro más grande que ella. Esta lectura milagrosa produjo su efecto en toda la casa. El anciano dormía en su sillón las moscas en el techo los canarios en su jaula allá en la ventana y el gran reloj continuaba con su monótono. Allí todo parecía dormido a excepción de un haz de intensa claridad que meditando por las juntas de las maderas de las ventanas lucía mil y mil puntos luminosos que parecían estar bailando entre un sí vertiginoso y diminuto falso. En medio de aquella somnolencia general la niña proseguía su lectura con aire grave. En seguida dos leones se precipitaron sobre él y le devoraron. En aquel momento entré los leones de San Ireneo precipitándose sobre aquella habitación no hubieran producido más estupor que yo. Fue un verdadero golpe teatral. La pequeña grita el gran libro se cae los canarios y las moscas despiertan el reloj de las horas y el anciano se levantan sobresaltado y asustado y yo mismo algo turbado me detengo en el umbral diciendo a gritos felices buena gente soy el amigo de Mauricio. Oh entonces era de ver a aquel pobre anciano si le hubierais visto venir hacia mí con los brazos abiertos abrazarme apretarme las manos y correr como extraviado por toda la habitación diciendo Dios mío Dios mío todas las arrugas de su cara se reían estaba muy colorado y balbuceaba ah señor ah señor y luego se fue hacia el otro extremo de la habitación gritando Manet Manet una puerta se abre oyéndose unos ligeros pasos era Manet nada tan lindo como aquella viejecita con su gorra adornada con lazos su vestido color carmelita y su pañuelo bordado que tenía en la mano para honrarme según la moda antigua cosa admirable los dos ancianos se parecían con una gorra de lazadas amarillas él también hubiera podido llamarse Manet solo que la verdadera había debido llorar mucho en la vida pues estaba aún más arrugada que él y como él tenía también a su lado una huerfañita pequeña pequeña guardiana de vestido azul que no la dejaba un momento nada más enternecedor que aquellas niñas protegiendo a los ancianos al entrar Manet empezó por hacerme una gran reverencia pero con una palabra el anciano la detuvo es el amigo de Mauricio enseguida la viejecita comienza a temblar llora pierce su pañuelo se pone colorada muy colorada mucho más que él estos ancianos no tienen más que una gota de sangre en las venas y a la peor o menor emoción se le sube a la cara pronto pronto una silla dice la anciana a su guardiana abre la ventana dice el viejo a la suya y cogiéndome cada uno por una mano me llevan hasta la ventana que han abierto de par en par para verme mejor acercan las butacas y me instalo en una silla en medio de los dos las niñas se colocan a nuestra espalda y el interrogatorio empieza ¿cómo está? ¿qué hace? ¿por qué no viene a vernos? ¿está contento? y patatín y patatán continuaron hablándome durante horas enteras yo contestaba lo mejor que podía todas sus preguntas dando sobre mi amigo cuantos detalles había e inventando descaradamente lo que ignoraba guardándome muy bien de confesar que jamás había notado si las puertas de su aposento cerraban bien ni qué color presentaban las paredes de su habitación el papel de su cuarto es azul señora azul pálido con guirnastas es verdad decía la pobre anciana enternecida y añadía volviéndose hacia su marido qué buen muchacho es oh sí muy bueno replicaba el otro con entusiasmo y todo el tiempo que yo hablaba se hacían señas de inteligencia o el anciano se acercaba a mí para decirme hablas un poco más alto es algo sorda y ella a su vez más fuerte os lo ruego pues no se oye muy bien entonces azaba más la voz y ambos me daban las gracias con una sonrisa y en sus carras marchitas que se inclinaban hacia mí buscando en mis ojos la imagen de mauricio me parecía ver a este sonreír también como a través de una especie de niebla de repente el anciano se incorporó en su sillón pero ahora que me acuerdo mamet tal vez no haya almorzado que no almorzado oh dios mío yo creía que se trataba aún de mauricio e iba a contestar que siempre se ponía a la mesa a las doce en punto más no hablaban de mí y era preciso ver la que se armó cuando confesé que estaba aún en ayunas pronto niñas poned un cubierto a la mesa en medio de la habitación el mantel de los domingos los platos floreados no os reáis tanto y apresuraos y ya lo creo que se dieron prisa porque en menos de cinco minutos el almuerzo estaba servido vamos me dijo mamet vais a tomar un buen almuerzo pero comeréis todo porque nosotros lo hemos hecho ya esta mañana los pobres viejos a cualquier hora que se les vea siempre dicen que han comido por la mañana el buen almuerzo de mamet se componía de una tacita de leche unos dátiles y un pastelito con el que había para alimentarla a ella y a su canario durante lo menos ocho días y yo solo concluí en un sentimiento todas aquellas profesiones con gran escándalo de las niñas que hablaban por lo bajo dándose con el codo mirándome comer todo lo comí sin darme ni siquiera cuenta de ello ocupado en mirar alrededor aquella habitación clara y apacible en la que se notaba cierto sabor a antigüedad dos camitas sobre todo llamaban poderosamente mi atención estas camas casi dos cunas me las figuraba por la madrugada al amanecer cuando están aún cubiertas por sus grandes cortinas dan las tres la hora en que todos los ancianos despiertan duermes mamet yo amigo mío no es verdad que mauricio es un buen muchacho oh sí muy bueno y pensaba todo esto nada más que por haber visto dos camitas colocadas una al lado de la otra durante este tiempo un drama terrible pasaba en el rostro extremo de la habitación delante del armario se trataba de alcanzar en la última tabla cierto frasco lleno de cerezas en agua ardiente que desde hacía diez años esperaban a mauricio y que querían que yo empezara a pesar de las súplicas de mamet el anciano se empeñó en ir el mismo a buscarlo y subido en una silla con gran susto de su mujer procuraba llegar a lo alto del armario figuraos el cuadro que presentaba aquella escena el viejecillo que tiembla y se estira las niñas agarradas a la silla y mamet detrás de él con los brazos extendidos para sostenerle era conmovedor en verdad por fin después de muchos esfuerzos llegaron a sacar el famoso frasco y con él un antiguo vaso de plata todo abollado el de mauricio cuando era pequeño me lo llenaron de cerezas hasta el borde le gustaban tanto a mauricio y sirviéndome el anciano me decía al oído con cierto aire de goloso qué feliz sois al poder comer mi mujer es quien las ha preparado vais a probar una cosa buena ay su mujer las había preparado pero se olvidó de ponerles azúcar los viejos se distraen mucho son muy malas vuestras cerezas mi pobre mamet por eso no obstante me las comeré todas por no afligiros concluida mi frugal comida me levanté para despedirme de mis huéspedes bien hubiesen querido que me quedara aún para hablar de mi amigo pero el día tocaba a su fin y como el molino estaba lejos era preciso partir el anciano se levantó al mismo tiempo que yo mamet dijo dame mi traje quiero acompañarle hasta la plaza de seguro que la buena viejecita encontraba que hacía ya fresco para que su marido saliera pero no lo dio a conocer solo que mientras le ayudaba a ponerse las mangas de una hermosa chupa color de tabaco con botones de nácar oía la buena criatura que le decía no volverás muy tarde ¿no? y él conquistó con aire malicioso no sé tal vez y se miraban riendo las niñas reían a su vez volviéndose a ellos y en su jaula los canarios se reían también a su manera entre nosotros se ha dicho creo que el olor de las teresas los había alegrado algo a todos anochecía cuando salimos el abuelo y yo la niña no seguía desde lejos para acompañarle a la vuelta pero él no la veía estaba muy orgulloso andando apoyado en mi brazo como un hombre mamet radiante veía todo esto desde el umbral de la puerta y mirándonos sacudía a la cabeza como diciendo vamos mi pobre hombre marcha bien todavía fin arturo un cuento de alfonso daudet hace unos años viví en un pequeño edificio en los campos elíseos en el pasaje de las doce casas imagínense un rincón de arravar perdido escondido en medio de esas grandes avenidas aristocráticas tan frías tan tranquilas que parece que sólo se pasa por ellas en coche no sé qué capricho de propietario que manía que manía de ávaro o de viejo dejaba pervivir así el corazón de aquel bello barrio aquellos terrenos paldíos aquellos jardincillos mohosos aquellas casas blancas construidas de través con escalera exterior y terrazas de madera llenas de ropa tendida de jaulas de conejos de gatos flacos de cuerpos domesticados allí había parejas de obreros de pequeños rentistas algunos artistas se les encuentra por todas partes donde aún pueden quedan árboles y finalmente dos o tres casas amuebladas de aspecto sordido como manchadas por generaciones de miseria a su alrededor todo el esplendor y el ruido de los campos elíseos el fragor continuo de vehículos el tinteneo de arneses y de pasos de ibarachos puertas cocheras pesadamente cerradas calezas que estremecen los porches pianos amortiguados violines de mabil un horizonte de grandes edificios mudos de ángulos redondeados con sus cristales matizados por cortinas de seda clara y sus altos espejos sin azoje donde se yerguen los dorados de los candelabros y las flores exóticas de las jardineras aquella calleja oscura de las doce casas solo iluminada por una farola al final era como los bastidores del bello decorado circundante todo 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 llevaba lentejuelas en aquel lujo venía a refugiarse allí galones de librea trajes de payaso toda la bohemia de palafreneros ingleses de escuderos de circo los dos menudos postillones del hipódromo con sus ponis gemelos y sus anuncios y el coche de las cabras los títeres las vendedoras de barquillos y todas las tribus de ciegos que regresaban por la noche cargados con sus sillas plegables sus acordeones y sus platillos uno de aquellos ciegos se casó mientras yo vivía en el pasaje ello supuso a lo largo de toda la noche un concierto fantástico de clarinotes oboes órganos acordeones donde se veían desfilar todos los puentes de París con sus diferentes etiquetes habitualmente no obstante el pasaje estaba tranquilo aquellos fajabundos de la calle no volvían sino al anochecer y tan cansados sólo había jaleo los sábados cuando Arturo cobraba Arturo era mi vecino sólo un pequeño muro prolongado por un entrejado separaba mi vivienda de la habitación amueblada que ocupaba con su mujer por lo que en contra de mi voluntad su vida estaba mezclada con la mía y todos los sábados oía sin perderme detalle lo horrible drama tan parisino que se representaba en aquel hogar de obreros comenzaba siempre de la misma forma la mujer preparaba la cena los chiquillos andaban a su alrededor ella les hablaba suavemente y se daba prisa las siete las ocho nadie a medida que el tiempo pasaba su voz cambiaba se aguantaba las lágrimas se ponía nerviosa los niños tenían hambre sueño y empezaban a refunfoñar el hombre no llegaba cenaban sin él luego una vez que los chiquillos se acostaban que el gallinero se dormía ella se aproximaba al balcón de madera y yo la oía decir sollozando muy bajito oh qué canalla qué canalla los vecinos que regresaban la encontraban allí la compadecían váyase a dormir señora sabe usted muy bien que Artur no regresará puesto que es día de paga y seguían los consejos los chimorreos si estuviera en su lugar lo que yo haría porque no se lo dice a su patrón toda aquella conviseración le hacía llorar más aún pero persistía en su esperanza en su espera y cuando se cerraban todas las puertas cuando el pasaje quedaba en silencio creyéndose sola permanecía acodada allí concentrada en una idea fija contándose a sí misma y en voz alta sus tristezas con ese abandono tan propio del pueblo que tiene siempre la mitad de su vida en la calle pagar el alquiler con retraso los proveedores que la atormentaban el panadero que le negaba el pan que iba a hacer si una vez más volvía sin dinero al final se cansaba de acechar algunos pasos retrasados de contar las horas entraba pero mucho tiempo después cuando yo creía que había acabado todo alguien tosía cerca de mí en la galería aún estaba ahí la infortunada reconducida por la inquietud dejándose los ojos en mirar aquella calleja oscura donde no veía sino su propia penuria hacia la una o las dos a veces más tarde alguien cantaba en la esquina del pasaje era Arturo que volvía la mayoría de las veces hacía que lo acompañaran arrastraba a algún compañero hasta la puerta ven 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 pues ven ven e incluso ya en la puerta se entretenía no podía decidirse a entrar pues sabía muy bien lo que le esperaba dentro a subir la escalera el silencio de la casa dormida que le devolvía el eco de sus pasos pesados le molestaba como un remordimiento hablaba solo en voz alta deteniéndose delante de cada cuchitril buenas noches señora Weber buenas noches señora Matthew y si no le contestaban soltaba una andanada de injurias hasta el momento en que todas las puertas todas las ventanas se abrían para enviarle sus maldiciones eso era lo que él buscaba cuando bebía le gustaba la camorra las disputas y así se calentaba llegaba a su casa irritado y a la entrada le producía menos miedo la entrada era terrible abre soy yo yo oía los pies desnudos de la mujer sobre la baldosa rascar cerillas y la voz del hombre que nada más entrar intentaba tartamudear una historia siempre la misma los compañeros el entusiasmo ya sabes ya sabes chus el que trabaja en los ferrocarriles la mujer no lo escuchaba y el dinero ya no me queda nada decía la voz de Arturo estás mintiendo efectivamente estaba mintiendo pues incluso en el entusiasmo de la borrachera siempre guardaba algunas monedas pensando en la sed del lunes y era ese el resto de la paga lo que ella intentaba quitarle Arturo se debatía ya te he dicho que me lo he bebido todo gritaba sin responder ella lo agarraba con toda su indignación con todos sus nervios lo sacudía lo registraba le daba la vuelta a los bolsillos al cabo de un rato yo oía el dinero rodar por el suelo y a la mujer arrojarse sobre él con risa triunfal ah estás viendo luego una blasfemia golpes sordos era el borracho que se vengaba una vez que empezaba a golpear ya no se detenía todo lo malo que hay en esos horribles vinos de tasca se le subían al cerebro y pugnaban por salir la mujer gritaba los últimos muebles del cuartucho volaban hechos añicos los niños despertados en un sobresalto lloraban de miedo en el pasaje se abrían las ventanas se oía decir es Arturo es Arturo a veces el suegro un viejo trapero que vivía en la casa de al lado acudía en ayuda de su hija pero Arturo se cerraba con llave para que nadie lo molestara en su operación entonces a través de la cerradura se establecía un diálogo horroroso entre el suegro y el yerno y los demás nos enterábamos de muchas cosas ¿no has tenido bastante con los dos años de cárcel bandido? gritaba el viejo y el borracho con tono soberbio contestaba pues sí he estado dos años en la cárcel ¿y qué? al menos yo he pagado mi deuda con la sociedad paga tú la tuya la cosa parecía muy sencilla el robado me han metido en la cárcel luego estamos en paz pero si el viejo insistía demasiado en el tema Arturo irritado abría la puerta se arrojaba sobre el suegro la suegra los vecinos y le pegaba a todo el mundo como polichinela sin embargo no era un mal hombre con mucha frecuencia los domingos al día siguiente de una de aquellas ataraz el borracho ya apaciguado y sin dinero para ir a beber pasaba el día en casa se sacaban las sillas de las habitaciones se instalaban en el balcón la señora Weber la señora Mathieu todos los inquilinos y charlaban Arturo se hacía el amable y el inteligente se habría dicho que se trataba de uno de esos obreros modelo que asisten a clases nocturnas al hablar adoptaba una voz blanca empalagosa y repetía ideas recogidas un poco por todas partes sobre los derechos del obrero o la tiranía del capital su pobre mujer enternecida por los golpes de la víspera lo miraba con admiración y no era la única este Arturo si quisiera murmuraba la señora Weber suspirando luego la señora le hacían cantar cantaba las golondrinas del señor Berenguer oh que voz de pecho llenas de lágrimas fingidas de sentimentalismo imbécil de obrero en la galería moza de papel embreado los harapos tendidos dejaban pasar un trozo de cielo azul entre las cuerdas y toda aquella crápula hambrienta de ideal a su manera volvía hacia allá arriba sus ojos humedecidos todo aquello no impedía que al sábado siguiente Arturo se gastara la paga y le pegara a su mujer ni que aquel Tugurio hubiera un montón de pequeños Arturo que sólo esperaban alcanzar la edad de su padre para gastarse la paga y pegarle a sus mujeres y es esa la raza que quería gobernar el mundo ah qué placa como decían mis vecinos del pasaje fin de su padre que no se gastara la edad de su padre ¡Gracias!